vamos a hacer este ejercicio donde me dan 5 puntos y me dicen que haya la ecuación de la cónica que pasa por estos 5 puntos vamos a graficar, 0,3 sería este punto 3, perdón, 0,3 es este, disculpenme 3,0 es este 3 por raíz de 2 sobre 2, en x es aproximadamente por acá y menos 3 estaría ahí este otro es menos 3 raíz de 2 sobre 2, hago la cuenta con la calculadora y me queda un punto por aquí y este otro es menos 3,2 si yo lo miro, puedo ver ahí cierta simetría sospechar que todos estos puntos están a la misma distancia del centro a una distancia constante del centro y que me tiene que dar una circunferencia ¿está? efectivamente es una circunferencia si yo calculo la distancia de este punto de acá a acá me va a dar 3 igual al radio que es esta distancia ahí pero es porque acá está medio medio fácil de ver en el gráfico y si yo no lo veo si no me imagino que es una circunferencia ¿qué puedo hacer? bueno vamos a plantear ahora la ecuación general de una cónica vamos a decir que nuestra cónica será alfa por x cuadrado más beta por x y más gamma por y cuadrado más vamos a poner tita por x más pi por y más omega igual a 0 y mis incógnitas ahora lo que yo tengo que determinar son alfa, beta, gamma, tita, pi y omega y para eso voy a usar esto voy a meter estos valores porque si la curva pasa por el punto el punto obligatoriamente debe cumplir con la ecuación no puedo tener un punto de la curva que no cumpla la ecuación estamos hablando de lo mismo eso es un punto fundamental de esto que también se llama geometría analítica en mis épocas se llamaba geometría analítica álgebra y geometría analítica era la materia bueno entonces yo voy a reemplazar estos valores estos cinco pares de coordenadas estos cinco puntos acá y voy a obtener cinco ecuaciones y podré ver de resolver esto que son que es un problema con seis incógnitas bueno vamos a ver cómo nos queda esto el primer punto 0,3 vamos a poner así con 0,3 x vale 0 y vale 3 me queda 0 alfa 0 por 3 más 0 beta ya voy armando mi sistema de ecuaciones más 3 al cuadrado 9 gama más 0 por tita 3 por pi más 3 pi más omega igual a 0 la primera ecuación la segunda es con el punto 3 0 x vale 3 y vale 0 o sea que tengo 3 al cuadrado 9 alfa más 0 beta más 0 por gama 0 gama más 3 tita más 0 pi más omega igual a 0 el otro punto es 3 raíz de 2 sobre 2 menos 3 raíz de 2 sobre 2 bueno cuando x vale esto y lo leo al cuadrado me queda 9 por 2 sobre 4 o sea 9 medios de alfa más x por y x por y es negativo menos esto por esto es 9 medios también de beta ahora hagan esta cuenta y les queda raíz de 2 por raíz de 2 es 2 y abajo 4 se simplifica y 3 por 3 es 9 no hay mucho para calcular y acá me va a quedar y al cuadrado que es esto aunque sea negativo me va a quedar 9 por 2 sobre 4 o sea 9 medios de gama más 3 raíz de 2 sobre 2 por tita porque tita acompaña a la x más y que es negativo bueno menos 3 raíz de 2 por pi sobre 2 más omega igual a 0 que me faltan dos puntos más bueno vamos menos 3 raíz de 2 sobre 2 y menos 3 raíz de 2 sobre 2 la expresión va a ser muy similar porque esto es 9 medios de alfa más ahora porque es menos por menos x por y menos por menos es más 9 medios de beta más 9 medios de gama menos 3 raíz de 2 sobre 2 por tita menos 3 raíz de 2 sobre 2 por pi más omega igual a 0 y un último punto que es menos 3 menos 3 0 reemplazado me queda 9 alfa más 0 beta 0 en i me queda 0 gama menos 3 tita más 0 pi más omega igual a 0 este es mi sistema de ecuaciones una particularidad fíjense ya podemos saber en base a esto cómo nos tendría que dar la solución para ver si no nos equivocamos yo después voy a triangular aquello para algo mismo toda una práctica de resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante triangulación pero fíjense que si el centro es el 0 0 estos términos el término lineal en x y en y estos dos deben desaparecer y como es una circunferencia este beta debe ser 0 ¿si? vamos a ver que eso es parte de la solución pero ahora supongamos que no me entero de eso voy a armar mi matriz que sería 0 0 9 0 3 1 0 9 0 0 3 0 1 0 9 medios menos 9 medios 9 medios 3 raíz de 2 menos 3 raíz de 2 sobre 2 1 0 9 medios más 9 medios más 9 medios para que lo pongo el más me va a confundir menos 3 raíz de 2 sobre 2 menos 3 raíz de 2 sobre 2 1 y 0 y el último es 9 0 0 menos 3 0 1 bueno este es mi sistema o mi matriz ampliada es un sistema homogéneo tengo 6 incógnitas alfa, beta, gamma, tita, pi y omega y tengo 5 ecuaciones si hago el análisis del rango de la matriz ampliada etcétera si explico el teorema Roger-Frobenius me va a dar que tiene que ser un sistema compatible indeterminado ¿si? y por qué incluso de antemano puedo saber eso porque si yo ya tengo supongamos que yo tuviera valores para alfa, beta, gamma, tita, pi y omega tengo ya la ecuación puedo multiplicar toda esa expresión por un número por un escalar por 10 por 2 por menos 5 y voy a tener otra ecuación que corresponde a los mismos puntos si multiplico todo por un mismo valor cambia la ecuación pero la gráfica es la misma así que voy a tener infinitas soluciones por lo tanto debo tener un sistema compatible indeterminado si es compatible va a ser indeterminado bueno es homogéneo así que es compatible no me voy a meter a discutir eso yo voy a hacer una cosa toda esta fila la multiplico por 2 toda esta la multiplico por 2 para sacar estos 2 voy a llevar esta fila al primer lugar vamos a hacer esto esta al primer lugar esta al segundo y la primera que ya tiene un par de ceros la llevamos al tercero si voy a hacer una pausa y voy a hacer yo la triangulación para no no hacerla online digámosla para no grabar toda la triangulación pero ustedes háganlo en papel paso a paso sobre todo si no están acostumbrados o si solo han hecho triangulaciones de sistemas de 3x3 esto sale muy muy rápido voy a hacer la pausa bueno acá ya está triangulado esto me quedó bien escalonada la matriz me salte un escalón me tropecé un escalón y ya puedo reconstruir el sistema de ecuaciones es a partir de la última ecuación me queda de esta ecuación que menos 6 raíz de 2 menos 6 por la incógnita correspondiente a esta es pi es igual a 0 por lo tanto pi vale 0 si reconstruyo esta ecuación me queda menos 6 tita igual a 0 por lo tanto tita es igual a 0 ya habíamos anticipado que estos dos debían ser 0 y ahora que me queda vamos a replantear esto de esta ecuación tengo que 9 alfa beta gamma 9 gamma más w debe ser igual a 0 o sea que gamma es igual a menos w sobre 9 esta es la relación que me va a permitir obtener una o muchas soluciones de este otro de esta otra ecuación tengo menos 9 beta más 9 gamma más 3 raíz de 2 menos 3 por tita menos 3 raíz de 2 por pi más omega igual a 0 si yo sé que pi y tita valen 0 fíjense que acá abajo digo que 9 gamma más omega es 0 justo tengo acá 9 gamma más omega o sea que menos 9b más 0 es igual a 0 menos 9 beta es igual a 0 beta vale 0 eso también lo habíamos planteado este término iba a desaparecer bueno yendo a esta última o primera ecuación perdón me queda 9 alfa más 3 tita más omega igual a 0 esto desaparece porque es 0 y tengo pi alfa es menos omega sobre 9 si yo digo que omega vale tomo un valor arbitrario omega vale menos 9 voy a tener que alfa vale 1 y gamma vale 1 entonces la ecuación que estoy buscando es 1 acá 0 acá 1 acá y menos 9 acá me queda 1x cuadrado más 1y cuadrado menos 9 igual a 0 o sea x cuadrado más y cuadrado igual a 3 al cuadrado que es la circunferencia que habíamos visto al principio pero aun cuando no tuviésemos este gráfico o esa idea este método vale lo más engorroso resolver esto pero si lo hago con cuidado no tengo mayores problemas si el próximo ejercicio van a ver que tenemos unos puntos tirados así medio desordenados y no vamos a saber de antemano que que cónica corresponde después va a ser una cónica conocida hasta el próximo ejercicio de antemano